Santiago debió estar incluido dentro de todas las reuniones, eso se ve muy feo. Hay que ver qué pasó realmente ahí con esa situación, porque hay que recordar, como muy bien tú señalas, que el gobierno municipal es presidido, ¿verdad?, por Albert Martínez en Santiago, y hay que ver realmente qué pasó, porque yo entiendo que cualquier proyecto macro, como lo que se debatieron ahí en este fin de semana en Santiago, el gobierno se trasladó a Santiago, pues yo creo que es de vital importancia e imprescindible la presencia o la anuencia del alcalde municipal de cualquier ciudad donde se realice eso, porque todo lo que se va a hacer debe tener la anuencia del gobierno municipal. Hay que ver realmente qué pasó en esa situación, además no es lo que ha exhibido Luis Abinader en estos días que tiene ya casi un mes de gobierno, donde lo que ha habido es una apertura, un acercamiento, sobre todo en el sector público-privado, para que realmente aunar esfuerzo y que las cosas se puedan hacer tal cual él lo ha expresado en estos 28 días aproximadamente que lleven el gobierno. Bueno, eso vemos que no debe ser, debemos de saber lo que tenemos entre manos, que es, así como dijo él, y ha hablado siempre, que es un gobierno de todos, de todos y para todos, y un gobierno de dominicanos, aunque ahí hayan alcaldías y senadurías de la oposición, es un gobierno para todos y debe ser informado de tal cosa. Eso lo dijo el vocero del cabildo de Santiago, donde supuestamente hasta en el Parque Duarte se rompieron cadenas para entrar la comitiva de Abinader porque estaba cerrado. Hay que ver qué flojo de comunicación estuvo el evento en ese sentido, o fue una omisión adredeo. Hay que investigar lo bueno que se aclare para que no se vea tan incómodo. Otra lectura, Sergio, que yo quiero que le demos a este fin de semana bastante interesante que tuvo el municipio de Santiago y es que ojalá y que nosotros nos estemos preparando, nuestras autoridades se estén preparando para que en lo adelante, no tiene que ser mañana, pero si en lo adelante pudiese generarse aquí también algo parecido. No voy a decir lo mismo, ¿verdad?, por el poder que tiene Santiago y que no lo tenemos nosotros, pero si algo parecido, acorde con lo que podamos ir preparando ya lo que pudiera ser un encuentro con el presidente de la República aquí en esta ciudad, donde se concentra, por ejemplo, como capital de la región, donde se puedan debatir y decirle, mire, presidente, estas son las cosas que nosotros tenemos pendientes, lo que se está y lo que tenemos pendientes de que se haga en esta región para que realmente podamos ponernos en sintonía como nuestros vecinos de Santiago. Pero para eso hay que reiterarse, tenemos lo que de poner esa actitud, sobre todo en ese individualismo institucional que ha prevalecido aquí en San Francisco de Macorís por muchos años. Cuando logremos eso, entiendo que podemos nosotros decir que realmente podemos progresar, podemos crecer como región, como zona. Así que esa es nuestra realidad. Mira, una cosa, Víctor, que queremos señalar, dando brinco y salto con cosas diferentes, es que la OMS dice que la inversión en salud debe ser aumentada para afrontar la pandemia. Yo creo que en este momento sí hay que aumentar el presupuesto de salud para esta pandemia, pero después que esto pase, porque tiene que pasar, debemos de aprender de que del flagelo que teníamos a nivel de salud, principalmente en los países como nosotros, tercer mundito y países desarrollados, que no dan el apoyo necesario para el desarrollo de la salud pública en los países. Por nosotros tenemos parte de la culpa, pero ellos también son gestores internacionales de la salud a nivel mundial. O sea, no escoger una pandemia, no escoger la presencia de una enfermedad o la presentación de una enfermedad como organización, como la OMS, para salir en los periódicos, sino prevenir que esas enfermedades y que esa pandemia lleguen como institución internacional, que ellos tienen la responsabilidad de regir, de regular la salud en el mundo entero. Porque ellos tienen la ley y tienen la fortaleza y además la potestad para intervenir a nivel de la salud, a nivel mundial. O sea, ellos son los gestores de la salud. Por lo tanto, no recordarle a los países y a los políticos desde los últimos 30 años, recordarle ahora que deben invertir en salud, sino hacerlo cuando no hay pandemia, no hacerlo cuando hay brote, no hacerlo cuando aparece una enfermedad rara. No, no, no. Usted es el gestor y por lo tanto, tiene que decirle, mandarle un informe, mire, República Dominicana, usted está mal en salud en estos tres renglones. Yo quiero que en este año se cumplan estos renglones. Eso es lo que tiene que hacer la OMS. Eso es lo que tiene que hacer. Pero no, ok, yo estoy de acuerdo con lo que acaban de decir, pero ellos solamente salen en los periódicos cuando sucede el hecho. No previenen, no organizan, no señalan, no le hacen una crítica constructiva a los sistemas de salud de cada uno de los países que lo componen. O sea, ¿esa es su función? ¿Esa es su función? Es su función no es cuando sale una enfermedad, salir todos los días diciendo que es enfermedad y que se cuiden. No, no, no. Tiene que hablarme un pie antes o un día antes de aparecer eso. O sea, debe de hablarme de que ustedes son los gestores de la salud del mundo. Y a usted se le hace caso, se le hace, se le entra por un oído y sale con otro, la desnutrición a nivel mundial. No se le sale un oído por el otro cuando ven que la gran mayoría de los países tiene un hospital por cada cuantos habitantes por debajo de lo que manda a nivel de la OMS. O sea, todas esas cosas que deben de hablarlo antes de que aparezcan los casos, antes de que aparezca la enfermedad, antes de que aparezca la pandemia. No coger periódico después de la pandemia. Es prevenir, es que tienen que intervenir, tienen que hablar, tienen que mandar informes a los países para que de una manera u otra mejoren la condición de salud de cada uno. Bien, en otro orden, Sergio, y ahorita lo comentábamos en la intervención de Sisto Gavín, y es la situación del Ministerio o el Ministro de Educación en este momento. Y ese es otro ruido que hay y que se está dando en el país, en el recién instalado gobierno de Luis Sabinader, que yo entiendo que no debe ser y debe manejarse con mucho tacto ante esta situación. Porque, por ejemplo, tenemos la pandemia, que es lo que ha causado el asunto de que el año escolar no haya podido iniciar, no solamente aquí, sino en muchas partes del mundo y donde ha iniciado, ha iniciado con cierta debilidad y en condiciones especiales. Esa es una. Lo otro es que no está preparado para enfrentar en esta área, en el área de educación, esta pandemia. Y el más reciente es esta situación que se presenta, donde el Ministro tiene la intención de destituir a los directores regionales. Los directores regionales que son el canal de comunicación. El canal de comunicación del Ministro de Educación, es verdad, con todas las regionales del país. Entonces, este ruido que se ha suscitado este fin de semana y hace unos días, con la intención de que van a ser sustituidos y que los directores regionales van a pasar a ser asesores del programa que se va a implementar en el inicio del año escolar, que va a ser el próximo noviembre. Ahora, ¿cuál es la situación? Que, según la ley, estos directores regionales fueron elegidos por concurso. Lo que significa que cuando fueron posesionados fue por cuatro años y apenas llevan dos años en el puesto. De manera que sería en el 2023 que ellos estarían cumpliendo el tiempo por lo que fueron colocados. Elegidos. Elegidos como directores regionales de educación. Cuando me refiero, cierto o no, tengan el derecho o no, lo que me refiero es el ruido que esto causa y que ahora les crea un problema a la educación porque ahora van los directores regionales a ir a la justicia, al tribunal constitucional o al tribunal administrativo. Esa es la vía que refleja la prensa que van a tomar estos directores regionales. Así que eso es un ruido y una situación que pone un poquito más difícil el hecho de que se pueda poner de acuerdo y que se creen las condiciones para que realmente pueda iniciar el año escolar en la fecha que tiene previsto el Ministerio de Educación en la República Dominicana. Mira, mira Víctor, en el ánimo de querer cumplir con algunos compañeros de la base, porque eso es por eso, no nos perdamos. Porque si un director regional está haciendo su labor, su trabajo como debe ser, no hay por qué sustituirlo. Ahora bien, si vamos a sustituir uno por el otro, incumpliendo una ley, una norma que ya está establecida, oye, eso es buscarse un problema sin necesidad. No está ahí. Cuando yo veo el ruido, lo que pasa es que yo no utilizo el término problema, pero el ruido es ese, eso es un problema. Claro, porque señores, no porque estemos en afán de buscarle nombramiento a los compañeros, no crear una situación que se sale de control. Ahora bien, si se comprueba que el contrato de esos directores regionales no dice que no pone fecha de vencimiento, o no hay ningún tipo de, en este caso, como tú dices, a dos o tres años. Si es así, todavía ellos están dentro de las normas de su nombramiento. O sea, incumplir con eso, incumplir con la ley. Dice el ministro que esa sustitución o destitución que está por hacer por un asunto de la pandemia, que yo no lo he entendido nunca. ¿Por qué? O sea, los que van a entrar son expertos en pandemia. Yo quisiera que me dijeran, o sea, lo que él quiso decir, ¿verdad? Que me lo desglosaran, lo que él quiso decir. Él está quitando uno por el otro, pues dice que me está poniendo más para ayudar en la pandemia, en el asunto, o va a quitar para no nombrar. O que los 18 fueron víctimas del COVID, ¿verdad? Nos salvamos porque van a nombrar médicos ahí en los directores de eso, porque es por la pandemia. No, sí, por eso. Hablando de COVID, que tú te referiste a la situación, fíjate cómo se hizo viral y tendencia el asunto de que en las redes, mucha gente haciéndose eco, haciéndole una especie de presión a las autoridades para que quite, para que elimine el toque de queda, porque ya entienden que está, sea como exagerado en cuanto al toque de queda y por la misma situación que están viviendo los sectores productivos y económicos, porque ciertamente... De la noche, los nocturnos, los negocios nocturnos, porque ya en el caso hay una gran población. No sé, no solamente los nocturnos, no solamente los nocturnos, porque cuando hablamos, sino también la misma empresa como tal, porque por ejemplo, cuando comienza un toque de queda, pues tiene las empresas que despachar más temprano, o sea, programarse para saber que va a cerrar una empresa temprano, entonces eso limita la producción. Mira, Víctor, yo creo que si nosotros nos educáramos, y no sé por qué no estamos ya educados, porque tenemos ya desde marzo hasta la fecha en esta situación, y prácticamente se ha hecho lo mismo, yo no he visto ningún cambio de medidas tanto del gobierno pasado como este. Si tú me preguntaras a mí, ¿tú estás de acuerdo con el toque de queda? Sí, ahora lo que tienen que hacer es que si hay toque de queda, que se cumpla la ley, o sea, que usted, que yo como ciudadano estoy obligado, si yo no quiero hacerlo, entonces a mí hay un toque de queda que es el Estado Dominicano, es un asunto constitucional, entonces usted hay que obligarlo a cumplir, pero si tenemos un toque de queda, y el 70% no lo cumple, ¿qué sentido tiene? No lo cumple, no tiene sentido. Es en ese sentido, por eso que yo entiendo, fíjate cómo las redes lo inundaron el fin de semana, y mucha gente, mucha gente de acuerdo con la petición, es por eso, es porque hasta cierto punto se puede ver sin sentido el toque de queda, porque no se cumple, entonces tú lo estás cumpliendo, yo lo estoy cumpliendo, y la mayoría no lo está cumpliendo, entonces, ¿qué sentido tiene? Porque no hemos aprendido, porque la gente dice, no, pero en Estados Unidos no hay toque de queda, que en Nueva York no hay toque de queda, que fue uno de los epicentros más fuertes que tuvo la pandemia, no hay toque de queda, pero hay multas, ¿tú sabes eso, Vitor? Hay multas, hay muchas cosas que se hacen que el individuo trata de cumplir, pero aquí, señores, lo más sencillo del mundo, Víctor, es que el 80% de la gente que usa la mascarilla, o sea, hay un 80%, hay un 60%, un 70% que no la utiliza, y el que la usa, la mitad del que la usa, la usa mal. ¡Gracias! ¡Gracias!